Y seguimos aquí en Portal UNCE y esta vez es el turno de la nota de la semana. Me toca a mí ahora estar acompañada por la doctora Elena Durán y la ingeniera Liliana Figueroa. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el portal. Y vamos a hablar de unas jornadas de informática que justamente ellas integran la comisión organizadora de estas jornadas, que se trata sobre la difusión en la investigación en la informática justamente aquí en la UNCE. Así que Elena, me gustaría que me cuentes en principio qué se investiga en términos de tecnologías de la información. Bueno, en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías tenemos el Instituto de Investigaciones en Informática y Sistemas de Información que se ha creado hace más o menos unos seis años, donde están nucleados todas las investigaciones que tienen que ver con el campo de la informática. Hay en estos momentos cinco proyectos activos que han iniciado la mayoría en este año, aunque ya venimos trabajando hace varios años atrás. Y bueno, básicamente hay estudios de la informática aplicada a la educación, la informática aplicada a las ciencias jurídicas, es una nueva línea que se ha iniciado últimamente, la informática aplicada a cuestiones culturales, sobre todo en lo que tiene que ver con la tecnología móvil, para poder aplicarla en distintos ámbitos de la vida. Y se van haciendo extensivas estas investigaciones a través también de los trabajos finales de grado de los estudiantes de la licenciatura en sistemas de información, que bueno, ahí las temáticas son diversas, tienen que ver con redes de computadoras, tienen que ver con arquitecturas de computadores, bueno, justamente por eso las temáticas ahora incluidas en la jornada son bastante amplias como para dar espacio a todos estos estudiantes. Bien, entonces temas muy variados, en donde se involucran docentes, investigadores y estudiantes también de la carrera, dos carreras de informática tenemos, ¿verdad? Tenemos el profesorado y una licenciatura en sistemas. Y una carrera de pregrado que es programador universitario en informática. Bien, contame Liliana, ¿qué van a ver en esta jornada los participantes? Bueno, esta jornada sobre todo tiene como propósito mostrar los resultados de investigación a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, y también permitir una comunicación, una vinculación con empresas, con organizaciones públicas y privadas, de manera tal que conozcan cuáles son nuestras actividades de investigación y lo que hacemos en el día a día en nuestros trabajos. Bien, ¿para quiénes está dirigido? Vamos a contarle al público cuál sería como un tema transversal para tocar o de interés, si es que puede asistir alguien del público que no sea necesariamente del ámbito de la informática. Bueno, en esta ocasión estamos invitando a empresas, a organizaciones del medio, estamos invitando también a nuestros estudiantes de las distintas carreras y a docentes e investigadores de la universidad. Bien, contame Elena, ¿cuándo van a ser las jornadas? ¿A dónde se van a realizar? ¿Y cómo pueden inscribirse los interesados? Bueno, las jornadas van a ser el 3 de octubre en la sala anexa del Paraninfo. A partir de las 9 de la mañana va a ser la acreditación. La inscripción está habilitada actualmente por la página de la facultad, es online. Y además quería remarcar que como parte de estas jornadas va a haber una mesa panel que va a estar integrada por representantes de la comunidad, de distintas organizaciones que un poco van a compartir con los estudiantes, con los investigadores, cuáles han sido sus experiencias de incorporar la informática en sus organizaciones. Entonces se han invitado a distintos representantes de organizaciones para que compartan con los estudiantes. Y además ellos puedan transmitir cuáles son sus necesidades para que a través de trabajos finales, a través de las prácticas profesionales supervisadas, puedan los estudiantes acercarse hacia esas organizaciones, hacia esas instituciones. Bien, y como última pregunta les hago, ¿cómo estamos en cuanto a la investigación en informática? ¿Podemos vincularnos en el exterior, digamos, con investigadores de otros países? ¿Cómo, no quiero hablar de nivel, pero cómo estamos quizás en crecimiento o en expansión en relación a la investigación? Mira, yo creo que estamos bien posicionados a tal punto que muchos de nuestros investigadores tienen publicaciones internacionales, en revistas indexadas, se hacen presente en congresos, ahora están viajando, por ejemplo, cuatro investigadores a presentar sus congresos, sus trabajos en México, lo han hecho otros docentes y estudiantes también en otras partes del mundo, en conferencias internacionales, o sea que el trabajo que se hace en la UNCE se ve también en otras partes. Sí, también. Bueno, interesante entonces, y queda invitada la comunidad para participar de estas jornadas de difusión de la investigación en informática que se realiza en la universidad. Reiteramos entonces, 3 de octubre, horario. A partir de las 9 de la mañana hasta las 13 horas va a ser el desarrollo de las jornadas. Y la modalidad es la exposición de póster, donde los estudiantes y quienes estén interesados pueden presentar sus trabajos, que la convocatoria está abierta hasta el viernes para el envío de resúmenes. Los trabajos seleccionados se van a presentar en el formato póster y va a haber también esta mesa panel que te comentaba de las organizaciones del mes. Bien, bueno, que sea muy exitosa la jornada, chicas. Muchas gracias por venir aquí a Porta Alunce. No, muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, seguimos con mucho más de este programa cuando volvamos al corte.